Hola, yo soy Harold Jiménez, propietario de la empresa comercializadora Oromasis, quien fabrica y distribuye el pegante para pedrería Villuel Stone. En medio de la inquietud que me generaba de trabajar con una compañía a nivel nacional, siempre tuve la idea de crear y tener mi propia empresa. Esto se generó y se cristalizó después de haber tenido una serie de fracasos dentro de la vida personal, lo cual me generaron desarrollar una serie de productos para darlos al servicio de las personas y que puedan utilizarlo en beneficio propio y beneficio de las personas que puedan estar alrededor de ellas. En esta inquietud y desarrollo, se llegó a definir básicamente la generación y fabricación de productos como pegantes. Dentro de esos pegantes, se desarrolló el producto Villuel Stone para utilizarlo dentro del manejo de la bisutería. Para ello, siempre tuve presente de contactar a nivel local y nacional, empresas que tuvieran esta línea de producto. Dentro de ellas, se hizo el contacto con Variedades y Fantasías Carol, con la cual hemos hecho un acompañamiento y desarrollo del producto, utilizándolo en diferentes aplicaciones del segmento de la bisutería. A través de este desarrollo que se hizo en conjunto con Variedades y Fantasías Carol, básicamente se cristalizó una de mis inquietudes, que era crear mi propia empresa. El crear mi propia empresa le genera a uno una serie de responsabilidades, pero a la vez una serie de alternativas de poder tener libertad en el manejo de su tiempo, de su economía y poder servirle a la gente, que es básicamente el objetivo primordial que tiene Comercializador Oromasis para las personas que puedan utilizar este producto, que es el pegante Villuel. Que él solo, básicamente, se ha abierto el mercado y uno de los pilares a nivel local ha sido Variedades y Fantasías Carol. Con estos desarrollos que se han generado en conjunto, con la empresa a la que hoy estamos entregando esta producción, se dio para mejorar en la parte personal, teniendo la libertad en el tiempo, en las oportunidades que se abren en el mercado, pudiendo entregarle a la compañía Fantasías Carol un producto con calidad, ya que la empresa venía importando el producto a unos costos muy altos y encontró en el Villuel Stone un producto, si no igual, de mayor calidad teniéndolo a nivel local con unos costos mucho más accesibles y poderlo presentar en el mercado con todos los proyectos que se pueden generar a través de este producto porque no solamente lo pueden aplicar en la parte de bisutería sino que tenemos alrededor de unas aplicaciones unas 25 aplicaciones en texturas diferentes donde uno de los soportes primordiales que se tuvo en el desarrollo de este producto cuando se elaboró fue básicamente pegar sobre vidrio que es una textura con cero poros con un resultado de amarre muy alto y de ahí se desarrolló todo el proceso para aplicarlo en diferentes texturas y en este momento llevamos alrededor de unas 25 texturas y podemos estar invitando a las personas en su inquietud, de su creatividad que nos aporten sus experiencias en otro tipo de aplicaciones para poderlo difundir en las demás personas que lo necesiten Dentro de la inquietud que siempre me generó el trabajar con una empresa a nivel nacional muy grande donde siempre se estaba manejando lo que es la calidad el servicio la atención al cliente y tener un producto de excelente calidad se determinó trabajar con variedades y fantasías Carol porque es una de las empresas que dentro de su estructura presenta esas condiciones que yo estaba buscando para tener un acompañamiento en calidad en precios y esto si no es en compañía generando uno una alianza con otra empresa seguramente uno no puede prestar un servicio de excelente calidad sino teniendo un apoyo como lo tenía en fantasías y variedades Carol esto se desarrolló también desde la parte técnica hasta la parte comercial donde encontramos en conjunto con variedades Carol que la atención al cliente de parte de ellos es excelente ellos pueden ofrecer un producto de muy buena calidad como es el Visual Stone para que sus clientes puedan a la vez ofrecerle a su público igualmente estas calidades que estamos retransmitiendo a través de la calidad que podemos ofrecer desde la parte técnica hasta la parte administrativa aprovechando ya el espacio del tiempo que me ha brindado variedades y fantasías Carol quiero invitarlos a todos los emprendedores que han tenido en su mente hacer desarrollos yo los invito a que hagan alianzas con empresas que se identifiquen tanto en calidad como en servicio como lo he hecho yo y a través de nuestras páginas sociales redes sociales web puedan hacernos el acompañamiento de la aplicación de nuestro producto Visual Stone gracias lo esperamos hasta una próxima oportunidad que tengamos de poderles entregar un desarrollo mucho más claro hacia otros sectores del mercado porque el producto así lo ha lo ha meritado donde el solo básicamente ha abierto los mercados de todas estas 25 texturas donde ustedes pueden estar aplicándolo una de las de las inquietudes que quiero dejar para todos los emprendedores es que definitivamente busquen calidad buen servicio y que sean unos precios justos dentro del mercado recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV encuéntranos en todas las redes sociales Facebook Google+, Instagram y Pinterest comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande